Qué gusto saludarles en una entrega más de los espectáculos para RR Noticias, Germán Rus y arrancamos así con la información. Nada más y nada menos que Cristina Aguilera lanza hoy 18 de noviembre nuevo sencillo y es nada más y nada menos que escrito por el señor Mario Dom. Recordemos que la cantante regresa a la escena latina con música en español, ya lo hizo compa Mis Muchachas al lado de Becky G y ahora presenta este nuevo material que por cierto estará también en la gala de los Grammy Latino 2021. En otra información es nada más y nada menos que Camila Cabello y Shawn Méndez quienes confirman su separación a través de redes sociales. Hace apenas un par de semanas los veíamos de mucho romance en la ciudad de Oaxaca, pero parece que se les acabó el amor y los dos lo confirman a través de sus redes. Ya sabremos más adelante si es que fue un stand-by o ya de plano es definitiva la separación. Y por último Justin Bieber anuncia fechas en México, regresa a nuestro país con su Justice World Tour. ¿Y qué creen? Nada más y nada menos que los boletos oscilan desde los $4,900 hasta los $1,100. Y si tú quieres ser parte del VIP, $27,000 es el costo del boleto para vivir la experiencia de esta gira que trae el canadiense a nuestro país el próximo año 2022. Si tú quieres saber más información ya lo sabes a través de las redes sociales de RR Noticias y en la página oficial. Soy Germán Rus, yo te veo en una próxima entrega de los espectáculos.